Hola, muy buenos días. Hoy vamos a realizar un camuflaje de la USAF con sus marcas, todo enmascarado. Voy a utilizar un método de enmascarado un poco diferente. Como veis, en esta ocasión, como siempre, tengo preparado ya la plancha. Voy a utilizar dos colores, azul y gris. Es un camuflaje que utilizaban los Thunderball. Y vamos a ello. Lo primero que voy a hacer, como siempre, es a mano alzada marcar la zona del color más claro, que en este caso es el gris. Vamos rellenando todas las zonas de color gris. Poco a poco, acordaros siempre de no cubrir en exceso la base, porque si no vamos a perder todo ese texturizado que hemos hecho previamente, marcando los paneles. Seguimos dando el gris. Recordaros siempre, poquito a poquito. Capas muy finas. Más vale quedarse corto y luego repasar qué pasarse y ensacar. Lo siguiente que vamos a hacer es preparar un enmascarado con Blu-Tac. Este es un remedio muy usado durante la historia del modelismo. Básicamente, sencillamente, es hacer unos rulitos con Blu-Tac. Hoy día existen otros productos especiales de modelismo, que son quizás mejores que Blu-Tac, porque dejan menos residuos. Aunque con Blu-Tac la verdad es que yo siempre uso este método y tengo excelentes resultados. Como veis, lo que voy a hacer es recubrir esa zona que quiero ahora pintar en azul. Pisando siempre un poquito de más sobre la zona gris. Y ahora, vamos con el tono azul y lo pintamos. Ahora con igual, con mucho cuidado, para no pasarnos y solamente pintar la zona azul. Muy sencillo, como veis. Si no lo tenéis claro a la hora de pintar y penséis que podéis pasaros a la zona gris, podéis también sobre Blu-Tac poner unos trocitos de papel. Entonces es mucho más fácil de enmascarar o incluso con papel de un folio. Entonces os aseguráis que no os paséis al otro lado. Pero como veis, se puede hacer con cuidado, se puede hacer perfectamente. Igual que con el gris, vamos dando con cuidado, sin pasarnos, pero asegurándonos que cubre de la forma adecuada. Bien. Una vez que lo tenemos terminado, retiramos los rulos, como veis, y se aprovechan de nuevo. Ahora voy a enmascarar con unas máscaras que he cortado previamente. En esta ocasión las he cortado con láser para ir más rápido, porque estas, la verdad, que te la cortan las manos son muy laboriosas. Pero se puede hacer a mano también. Pero en este caso las he cortado con láser. El procedimiento, como veis, es siempre el mismo. Una vez que tengo las máscaras cortadas, las pego en el lugar adecuado. Recordaros que las máscaras, cuando son muy grandes, contra lo que pueda parecer, pueden ser muy dificultas de poner, porque tienden a deformarse. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de ponerlo. Una vez que tenemos la máscara puesta, cubrimos los restos que no sean cubiertos. Con más cinta. Y damos blanco. El blanco es un color muy habitual en muchas ocasiones. Bien sea para igualar color, como es en el caso de las máscaras, por ejemplo. O incluso que hay muchas marcas que llevan blanco como base. Muchos marcados de países o de lo que quieras. En el caso de Estados Unidos el fondo es blanco. Ahora vamos a separar el resto de los elementos de la embarca estadounidense. Para poder pintar la parte azul. Este emblema es azul y blanco. Entonces tenemos que quitar los laterales y la estrella. Hay que tener mucho cuidado al retirar la estrella de la plantilla que hemos usado para cortar. Porque es muy delicada y es muy fácil romper. Colocarla es bastante laborioso. Como es grande, la voy a colocar a ojo. En otras situaciones haría algo parecido a lo que hice en las marcas del emblema español. Que utilicé el aro exterior para poder pintar. Porque era de las dos maneras de ser valida. Si sois capaces de colocarla a ojo, pues genial. La última pieza. Y ahora vamos con el azul. Preparamos la pintura de color azul. Y aplicamos. Igual. Con mucho cuidado, sin encharcar. Para evitar que se nos vaya la pintura por donde no debe. Recordar que aunque hayamos enmascarado, la pintura puede llegar a filtrarse por la máscara. Así que hay que echarlo con mucho cuidado. Bien, ahora vamos a retirar la máscara. Que previamente hemos dejado que seque un poco. Y después retiramos la máscara. Mucho cuidado al quitar la estrella. Y ahora los laterales. Y con esto ya tenemos terminado el trabajo de marcado. ¡Suscríbete al canal! Gracias.